Bienvenidos otra vez de nuevo al programa de Chalino.com Slash TV Y aquí con sus amigos en acompañamiento de nada más y amigos de Las Voces de Rayo Un aplauso muy fuerte a los Voces de Rayo ¿Cómo andaba los muchachos? ¿Cómo les ha ido en su carrera artística? Cuéntanos un poquito Ah pues está bastante bien, aquí andamos apoyando a nuestro compa Estudias y Morales Venimos aquí a demostrar nuestro apoyo Y pues nosotros trabajando, gracias a Dios, acabamos de presentar un disco nuevo Se llama Parranda y acaba de tener una venta hace semana y media Two weeks Así es que vayan a comprarlo Por supuesto, ya me imagino porque nosotros nos conocemos desde Vamos a poner una fecha desde el año 99 Si no me equivoco, cuando en aquellos tiempos eran individuos, cantantes Y yo creo que se unieron, como se casaron ahí Yo me acuerdo y es la verdad Y me acuerdo cuando en aquellos tiempos cuando ustedes vendían sus CDs Digo, sus cassettes Su cassettes, el swami Y todavía lo tengo él No, no, yo también Y por supuesto también una cosa que me gusta Que me siento orgullosa es que sé cómo comenzaron ustedes O sea, cuando no tenían posters y que iban a Kikos Y hacían posters grandes porque ustedes nos querían regalar a la gente Eso me acuerdo mucho A lo más lo vamos a tener que hacer otra vez No, pero eso me acuerdo porque todo el esfuerzo y trabajo que hicieron para llegar a donde están ahorita A ver, la diferencia que han anotado desde ahorita Desde los tiempos hasta ahorita, ¿cómo van pues? Lo más difícil todavía, se pone más difícil la cosa, es duro de llegar como uno empezó a comenzar ahorita Pero de aquí para donde también es más difícil todavía seguirle, ¿no? Es difícil seguirlo, así que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es difícil, es difícil, es difícil, muy difícil ¿Crees que esto tiene mucho que ver con la competencia, más competencia, más grupos, más cantantes que están saliendo a la carretera? Porque ya todos quieren ser cantantes Pues sí, creo que esa es una parte de que en la competencia hay más artistas, pero también, o sea, el mantenerse es muy difícil, o sea, tienes que... Tienes que atraparte cada vez, cada vez, así que es difícil Tienes que crea una nueva meta para ti, porque dices, ahora ya tengo esta regla en la radio, entonces ahora tengo que sacar algo mejor que esto El disco, si el disco salió bueno, el que sigue tiene que estar bien, porque es un reto nuevo que tú mismo tienes ¿Han tenido que cambiar el estilo desde que empezaron? Como está ahorita, ya saben que mucha gente que empezó con arco corrido, empezó que las cumbias que están pesando ¿Han tenido que cambiar el estilo? ¿Han tenido que cambiar tu música, solo para atraer a la gente? Yo creo que hemos cambiado, pero no porque tenemos que Es la forma en que nuestras mentes cambian Cada vez nuestra mente cambia ¿Sabes? Ya sabes, cuando te vayas y empiezas a pensar de diferentes formas, entonces cambias tu música, obviamente. Pero no porque las personas querían cambiar, pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? ¿Sabes? Oh, confíenme. Un nuevo album, un nuevo album, uno se llama, a quien no le gusta eso, y el otro se llama, tamarindo, el tamarindo, es una rola bien, que es... Tamarind. Un pedacito, un pedacito, para que la gente se nos alegre por ahí. Los que estén en el charlino.com.tv Lo van a grabar y le van a hacer, le van a hacerle, le van a hacerle nada. Lo que es que ellos ya hay nunca vendieron nada, ustedes. ¿Tamarindo? ¿Tamarindo o Witton? ¿Tamarindo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamarindo, tamarindo para la mujer, se cambian todos sus sentimientos. Tamarindo, si mi mujer me pide uno y le doy uno, me pide dos y le doy dos, le pide tres y le doy tres, y ya. ¡Tramenta el éxito! Pero me acuerdo de que la primera con la que pegaron es, el corridazo ese de... El Slow Outside. ¿Verdad que sí? El Slow Outside es una canción que todavía, donde quiera la tocamos muchísimo y la gente la pide todavía. Es una canción que... Creo que se convirtió en un clásico. No quiero suena como... Pero creo que en alguna manera, se convirtió en un clásico clásico. Siempre me gusta preguntarle a ustedes, ¿Lugar que nunca creyeron ustedes que la gente les iba a responder? ¿En qué ciudad? ¿En qué nación? ¿Qué fue donde ustedes se presentaron por la primera vez? Y dijeron, ¡Wow! Aquí los conocen o esto. Se sorprendieron, del apoyo que tenían de la gente de un lugar. ¿En Chicago? Este de Bebo. ¡Jabón también! ¡Jabón! ¡Vos soy! ¡Ay! ¡Marino! 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 Así que soy Mariano. Yo creo que Chicago fue uno de los lugares, cuando nos fuimos la primera vez, Chicago nos sorprendió bastante. Ya sabes, es muy lejos de casa, así que fuimos y tuvimos un golpe, así que fuimos muy felices. Esta pregunta va a dirigir a los dos. Si no fueran cantantes, ¿Qué creen que... ¿Qué creen que estarías haciendo? Probablemente... Yo siempre quería ser un cabrón cuando era pequeño. No hubiera sido un cabrón. ¿Ahí de la Ramport? No de Ramport. ¿Eso es que los secretos de los clubes o qué? No, no. Real cabrón. Ok. ¡No un Renault cabrón! Si vamos a hacer algo que tiene que ver con la policía, vamos a hacer lo real, la real cabrón. No hay seguridad ni nada. Como al principio de esta entrevista mencionaste la nueva producción que van a tener. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo esperamos lo más nuevo de los dos del rancho? ¿Cuándo sale? ¿Ya salió? ¡Ya salió! 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 ¡ aan! ¡y por ejemplo les quiero mostrar lo mejor de lo mejor para todo ustedes! ¡Gracias! A las buses del rancho. ¡A las buses del rancho! Aquí en Chalino.com.com slash tv ¡Vámonos!